Si me quieres ver, eres un verso Si quieres hablar, que no sea conmigo Si quieres hablar, que sea de mi querido Si quieres tomar, que sea de arriba Si quieres volver, que sea de rato Si quieres reunir, que sea de otra cama Si quieres ver, que no sea conmigo Si quieres cantar, que no sea conmigo Si quieres venir, pues sigue lo alto Déjame vivir, no me han de chingar tu voz Si quieres escoger, que no sea conmigo Si quieres amor, que no sea conmigo Si quieres hablar, que no sea conmigo No quieres asustar, que no sea conmigo Si quieres escoger, que sea la banqueta Si quieres llorar, pues que sea la banqueta Si quieres escoger, que no sea conmigo Si quieres escoger, que sea conmigo Si quieres amar, que sea conmigo Si quieres jugar, que sea conmigo Si quieres amar, que no sea conmigo Si quieres comer, que no sea conmigo que sea la valeta si tienes dolor pues que sea la marqueta es una oración Dios se la quiere dedicar a mi padre me acaba de cumplir los dos años de que por Dios pero también para todas aquellas personas que han tenido una fecha muy fecha aquí estoy bien en el sol en mi 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 sol no me llengan tan lento estoy en el cielo en mi sol en mi sol ¡Ah! 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 ¡Amor! ¡Que no me gusta! ¡Que sigo siendo! ¡Sentibilidad! ¡Ah! 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 ¡Que se hagan muchas sincretas! ¡Ya que no me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no te gusta! ¡Ah! ¡ Employaangs! Oigan... ¡Ah! En el corazón En el corazón Nos vamos a ver Y nos vamos a ver Por qué vamos a ver Tú voy a ver Tú eres yo Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!